Sé que ya no crees en nadie, eres extremeño y para ti las cosas no se dicen, las cosas se hacen. Por eso tenemos más de 7.000 beneficiarios de renta básica y 21.700 en dependencia. Nuestros mayores, con pensiones más bajas, más de 14.700, cuentan hoy con una paga extra. Lo mejor está llegando y nosotros hacemos Extremadura. La Escuela de Salvamento y Socorrismo Así que felicidades para el colectivo local. Y ya tenemos horarios de cara a los partidos de la jornada número 31 en tercera del próximo fin de semana. En el Estadio Francisco de la Era va a jugar el Atlético San José, que va a recibir al Olivenza. Y el Extremadura va a tener un difícil compromiso en Valdivia, en el Municipal, 1 de mayo, el domingo a las 5 y media. Por cierto, quédense en Televisión Almendralesco porque tras el informativo podrán escuchar una interesante entrevista con el presidente del Club de Extremadura, Manuel Fanganillo. AcuOil Área de Servicio AcuOil, área de servicio. En AcuOil tienes una gran variedad de productos para el automóvil. Además, en nuestra tienda podrás encontrar todo lo que necesitas para tus desplazamientos. Nuestros servicios responden a las necesidades más exigentes en materia de calidad para particulares y profesionales. También contamos con cabinas de hidromasaje para el lavado y secado automático de tus mascotas por tan solo 8 euros. Y ahora AcuOil te regala lavado de coches, descuentos directos y muchas ventajas más gracias a los euro puntos. Saca el beneficio a tus desplazamientos y pide ya tu tarjeta gratis de AcuOil. Estamos en Almendralejo, en carretera de Badajoz. AcuOil, siempre cerca.